Por favor, ya no quiero nada contigo. ¡Acuérdate! Dime, dime la verdad. ¿Qué tiene esa mujer que no tenga yo? ¿Digo la verdad o estoy actuando? Tampoco te pongas creativo. ¿Está bien? Por favor, por favor, no. Acuérdate, acuérdate cómo nos conocimos, que nos pegábamos esos revolcones. Bueno. ¿Te acuerdas? Sí. Que íbamos a molestar a Tomás Delgado, que nos preste el carro. Y el cagadito de hambre esperando que tú regresaras. Y como yo era famosa, tú decías que nadie se entere, no digas nada. Y yo cagadita, nunca, nunca, nunca. Por favor, ya basta, basta, por favor. Y Tomás Delgado nos llamaba. ¿A qué era bien? Espera, te estoy pegando el último. Por favor. ¿Por qué te ibas a pegar póster? De mi obra de teatro. ¿Por qué te ibas a pegar? ¿Por qué te ibas a pegar?